Hola, ¿cómo están mis sueños y ustedes? Este es, este es, este es... Este es mi hija. Esta vez no en la segunda parte de... No me puedo creer que el abuelo haya muerto. La muerte es dura. A veces pienso que la vida es peor. Cuando era joven. Un demonio bromista aterrorizó a toda nuestra familia. Y quiso obligarme a que me casara con él. Creía que se había ido para siempre hasta que has encontrado esto en el desván. ¿Quién es Vitechus? No vuelvas a pronunciar ese nombre, Vitechus. No, Astrid, hablo en serio. Si pronuncias su nombre tres veces, aparecerá. Vitechus. El muerto anda suelto. Te voy a hacer tan feliz. Los vivos. Los muertos. ¿Pueden coexistir? Eso es lo que vamos a averiguar. ¿Dónde está Vitechus? ¿Dónde está Vitechus? ¿Vitechus? Podéis decir lo que queráis. No tengáis miedo. Eres producto de mi imaginación. ¿Ah, sí? ¿Y esto es producto de tu imaginación? ¡No, no, no! No, 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 no.